La Universidad de Castilla-La Mancha ofertará 5.985 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado en el curso académico 2015-2016. Para los 35 másteres oficiales que se impartirán en el próximo curso, se ofertan 1.580 vacantes. El sindicato CESID planta cara a los recortes en correos, convoca paros continuados y huelgas generales los próximos días 30 de abril y del 4 al 24 de mayo otros 10 parones en protesta a la paralizada negociación del cuarto convenio general y el inmovilismo de la empresa sobre el asunto. El Partido Popular se compromete a embellecer los accesos a la ciudad para causar, dicen, una mejor imagen a los visitantes. Lo hará mediante un plan de mejora estética y de la mano del Colegio de Arquitectos para resolver también cuestiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad, como la mejora continua de la feria. Cáritas Diocesana de Albacete se suma a la campaña a favor de la doble X en la declaración de la renta. Bajo el lema, a la hora de ayudar, multiplícate por dos, invita a los contribuyentes a marcar las dos casillas solidarias de la asignación tributaria. Los castellano-manchegos solicitaron 276 acciones en pago a los bancos durante el segundo semestre de 2014. Es la octava comunidad en número de solicitudes. Son datos de la Comisión de Control sobre el Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. El secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, y también candidato a la presidencia de la Junta, asegura que destinará a atención primaria el 25% del presupuesto sanitario. Garantiza además que se atenderá a todo el mundo en 24 horas.